Hoy te vi llorando, pero en otros brazos me sentí desahuciado Algo raro me estaba pasando, pero que hice yo ¿Por qué me tratas así? Dime quien te mintió Que yo no te amaba a ti, pero que hice yo ¿Para qué esto fuera así? Dime quien te mintió Ya no puedo vivir sin ti, ahora me siento vacío, tan solo y pensando Que vuelvas a mí, me cierro solo en mi cuenta escribiendo canciones Toda es para ti, mientras tú te marchabas con otra persona Sin saber de ti, como loco perdido me paso buscándote Y tú no estás ahí Tú no estás aquí ¿Pero qué hice yo? ¿Por qué me tratas así? Dime quien te mintió Que yo no te amaba a ti ¿Pero qué hice yo? ¿Para qué esto fuera así? Dime quien te mintió Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir más sin ti Y como loco buscándote Y tus amigas todo el tiempo alejándote de mí Creen que no soy para ti Ya no aguanto estar así Como loco buscándote Y tus amigas todo el tiempo alejándote de mí Creen que no soy para ti Ya no puedo vivir sin ti Hoy te vi llorando Cuando tus brazos me sentí desahuciado Algo raro me estaba pasando ¿Pero qué hice yo? ¿Por qué me tratas así? Dime quien te mintió Que yo no te amaba a ti ¿Pero qué hice yo? ¿Para qué esto fuera así? Dime quien te mintió Ya no puedo vivir sin ti Llevo el que canta y la se enamora Nosotros sí conocemos del business Oye Dambién Espéralo pronto El que canta y la se enamora Papi Estamos viajando el mundo entero Alequí Dale cuenta ¡Suscríbete al canal!